Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquen Oye que navidad rica, Juan Carlos Mirella El DJ de la nueva era Que desea una feliz navidad y un diospero ¡Adiós! Para todos los que gustan Música con expresión Traigo una combinación de salsa con seis chorrea Y mi cantar ha compasado Con tu sabor mi hermanito Con mi larrito cubano Con cantar del vibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Como está Cheo Feliciano Y mira pero aquí usted me puede ver Bajo de un acero la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle A bailar en mapelle León se lo cantan Yo como soy, 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 soy En mi barito Me canto a mi boriquen A bailar en mapelle A bailar en mapelle León se lo cantan Esta navidad Esta navidad le traigo Todo lo que pida usted A bailar en mapelle León se lo cantan Y el rabo, el rabo Ay mira el rabo del lechoncito Lo tiene y te cura tu lobo A bailar en mapelle León se lo cantan A bailar en mapelle León se lo cantan Mira esta navidad Le traigo salsa Pa' todo el mundo A bailar en mapelle León se lo cantan Y mira para John John Que va pa' vieje Me está esperando Benita A bailar en mapelle León se lo cantan A mi gente nueva Yo yo le deseo Una navidad caliente A bailar en mapelle León se lo cantan Pero bueno, pero bueno Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como es vacilar A bailar en mapelle León se lo cantan Ay mira pero pero esta navidad León se lo cantan Le traigo la rumba buena Pa' que goce como es León se lo cantan Te canto, te canto y canto del alma León se lo cantan Que pa' mi gente Que pa' mi gente Que pa' mi gente haya en Puerto Rico León se lo canta a usted Y alegre que el jibarito va León se lo canta a usted Pero gozando la rumba Y esta navidad León se lo canta a usted Así Así Radio Siento se pone bueno Esto es navidad con jazz ¡Fuera Barry Rogers!